¡Hoblas! Y que la vida mía yo daría por estar contigo mujer Y tú sola vas a decidir entre lo que digan tus amigas Yo quiero estar contigo mujer La bochinchera amiga de mi lady Nadie la aguanta, se pese la vida en matrimonía Y yo sentado en la silla como yo no en goti Y rompa fila en la escogida eres tú mi lady Hay bochinchera, son cojones Si no saben que tengo la maña, la apariencia engaña No me están de pido de queda que mi pareja te dice que a ti yo te engañe Como ellas no están bien con su pareja, mi relación quiere Me critican y ellas no saben que la vida mía yo daría por estar contigo mujer Y tú sola vas a decidir entre lo que digan tus amigas Yo quiero estar contigo mujer Me critican y ellas no saben que la vida mía yo daría por estar contigo mujer Y tú sola vas a decidir entre lo que digan tus amigas Yo quiero estar contigo mujer Brimi se yaja, suel me escapó Esa bella chica a mi me robó el corazón Muy lejos de ella, no la encuentro Y me desce como por ti esperando Brimi se yaja, se me escapó Esa bella chica a mi me robó el corazón Muy lejos de ella, no la encuentro Si yo soy turón y tú eres mi lady Y llama y dime dónde Dónde te mudaste, dónde tú te escondes Mi mente está en coma y tú puedes curarme Porque en la discoteca formó un desorden Te he buscado en la semana de lunes a sondes Te he buscado en España, Roma, también Londres Veinticuatro horas pasan y no logro encontrarte Deseada chica, quisiera besarte Por favor llama chica y ya dime dónde Te busqué en Manatí y también en Ponce Y dónde te escondes Brimi se yaja, se me escapó Brimi, 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 Brimi ¡Ele!